Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta es la decoración especial para el equipo McLaren F1 Team para el siguiente Gran Premio Japón y bueno como sabemos el equipo capitaneado por Zac Brown contó con los servicios de Mills, un prestigioso artista japonés y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquí Bueno, como sabemos existió un tiempo en el que las decoraciones especiales causaban un gran impacto en el mundo de la Fórmula 1 y bueno quizás ya que estas eran verdaderamente rompedoras quizás por la novedad o quizás porque en una época sin problema para llegar al peso mínimo estas decoraciones no quedaban limitadas a un espacio terriblemente reducido lo que es el coche acotado por zonas que deben permanecer sin vinilar o pintar y bueno Pero así es la Fórmula 1 del efecto suelo la del año 1024 y esto no evitó que el equipo McLaren haya decidido presentarse para el siguiente Gran Premio Japón con una decoración especial diseñada por el artista local llamado Mills y bueno la acción se marca dentro de la campaña Driven by Cheng que por cuarto año consecutivo utiliza los coches Fórmula 1 para dar a conocer al mundo Una obra de arte innovadora si bueno Miles afirma haberse inspirado en Edo Moji una caligrafía tradicional japonesa que fusiona arte y cultura moderna y que representaba la velocidad de un coche Fórmula 1 con la forma de un dragón corriendo entre nubes y bueno, cuando me convertí en artista independiente nunca pensé que una oportunidad como esta fuera posible Este es el proyecto internacional más grande que he realizado. A medida que continúo construyendo mi perfil como artista, quiero que mi obra de arte defienda las ricas traiciones de la cultura escrita japonesa como Edomoji, pero con un toque moderno. Desde mi trabajo con empresas locales en Japón hasta el equipo McLaren de Fórmula 1, hay muchas historias hermosas que contar a través del arte. Eso es lo que asegura el mismísimo artista. Decoración para el siguiente Gran Premio Japón. McLaren va a lucir el diseño sobre los coches MSL38 del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri durante todo este fin de semana del siguiente Gran Premio Japón que tendrá como sede oficial el circuito de Suzuka. Y bueno, estamos entusiasmados, estamos muy entusiasmados de traer Drive by Chang a Japón para la versión 2024 de la campaña junto con nuestros socios Views. Ahora en su cuarto año hemos visto los éxitos de la campaña al mostrar la increíble creatividad de estos artistas talentosos y desconocidos para que el mundo los vea en nuestros autos de carrera. Eso añadieron desde el mismísimo equipo McLaren y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.